Luis Alberto Monsalvo Géneco, gobernador del Cesar, seguirá en casa por cárcel. Así lo decidió el Tribunal Superior de Bogotá al negar una solicitud de revocatoria de la medida de aseguramiento. El magistrado de la Sala Pedal, Mario Cortés Maecha, dejó en firme la decisión y por lo tanto el mandatario deberá seguir cumpliendo la medida de aseguramiento en su domicilio. Han sido ya abarcados todos los argumentos que se han dado por parte de los recurrentes y entonces no queda otra alternativa sino la de ratificar la decisión que ya se adoptó y por consiguiente no reponerla. El tribunal negó por cuarta vez la solicitud de libertad al dirigente político quien permanece en su casa recluido desde julio del 2021. Tras la decisión del ex magistrado de la Corte Suprema, José Luis Barcelo, abogado del mandatario presentó un recurso de reposición, petición que fue negada. La investigación se abrió por irregularidades en un contrato del Plan de Alimentación Escolar PAE de 17.140 millones de pesos durante su primer mandato entre el 2012 y 2015. Suscrito magistrado sobre la petición formulada por el defensor de Luis Alberto Monsalvo Géneco encaminada a obtener la revocatoria de la medida de aseguramiento que se le impuso dentro de la actuación adelantada en su contra por la presunta comisión de los delitos de peculado por apropiación y contratos sin cumplimiento de los requisitos legales. En la audiencia, el gobernador Monsalvo Géneco aseguró que seguirá luchando por su libertad y dijo que demostrará su indocencia. Quiero que usted tenga muy en cuenta las palabras que le acabo de plantear. Yo he tenido más de, pues no sabría decirles, pero sí sé que pueden ser más de 2.000 contratos y adicionalmente a haber respondido por esos 2.000 contratos, pues el pueblo cesarente me religió con una votación mucho más grande. O sea, eso significa que la gente me quiere, que la gente me defiende, que la gente sabe de mis capacidades, de mi honestidad, porque lo he demostrado con creces, pero toda la vida, su señoría, lo he mostrado. Y por eso no me puedo cansar de seguirme defendiendo. Y ese es el mejor de las muestras. Esto, yo sé, su señoría, que no es un mini juicio como tal, pero en últimas también termina convirtiéndose en un mini juicio porque de forma injustificada ya decidieron privarme de la libertad. Entonces, esto que supuestamente, entre comillas, no es un mini juicio, sí es un juicio porque ya a mí prácticamente me juzgaron de antemano y esto se convirtió en un juicio. Entonces, si me excusa, su señoría, yo de forma breve, porque al mismo tiempo sé que este no es el juicio final, yo le podría decir que usted puede tener toda la confianza de que en este proceso no existe ni incluso se le preguntó al fiscal en su debido momento que si tenía alguna grabación en mi contra y él dijo que no tenía grabaciones en mi contra. Y toda la documentación que se aporta en el proceso, como usted se puede, se pudo dar cuenta, son documentos públicos, señorías. Son documentos colgados en el sector, documentos públicos y obviamente que para poder endilgarle a alguien un delito como en este caso particular, no, no, en principio las pruebas no pueden estar en los documentos públicos porque los documentos públicos se hacen de buena fe y en principio esa no puede ser prueba para poder endilgarme a mí un delito. Entonces, incluso, pues, frente a ese tema documental, yo tengo que decirles que me aparto y que rápidamente le podría hacer un resumen que toda la documentación de pruebas de la fiscalía son documentos públicos y como documentos públicos tienen que ahorrar la buena fe de esos documentos porque en principio un hecho de corrupción no se va a plasmar en un documento público, en principio no se puede hacer eso. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cupcakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 1318, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Visítanos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos.